¡Gracias por ver el video! 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 Y en mi ser, con alegría, alaba a tu Señor, con alegría, y alaba a tu Señor, la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, con alegría, alaba a tu Señor. ¡Gracias por ver! Yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma. Y en mi ser, alegría, gloria a Dios, es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. No te avergüences, y alaba a tu Señor, no te avergüences, y alaba a tu Señor, la gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences, y alaba a tu Señor, yo tengo un gozo en mi alma, un gozo en mi alma, un gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios, es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva y en mi ser. Ama a tu hermano, y alaba a tu Señor, ama a tu hermano, y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él, ama a tu hermano, y alaba a tu Señor. Música 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 Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos no estaban llorando, a pesar de que estaban encerrados, ellos alababan al Señor. Y tú mi hermano, y tú mi hermana, ¿por qué no alabas a Cristo el Salvador? Tú que eres libre, alaba a nuestro Dios. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos alababan al Señor. Pablo y Silas también lloraban, glorificaban a nuestro Dios. Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor. Pablo y Silas también lloraban, glorificaban a nuestro Dios. Música Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos no estaban llorando, a pesar de que estaban encerrados, ellos alababan al Señor. Y tú mi hermano, y tú mi hermana, ¿por qué no alabas a Cristo el Salvador? Tú que eres libre, alaba a nuestro Dios. Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos alababan al Señor. Pablo y Silas también lloraban, glorificaban a nuestro Dios. Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor. Pablo y Silas también lloraban, glorificaban a nuestro Dios. Pablo y Silas también lloraban, glorificaban a nuestro Dios. Música Música Esto es tú y lo señor, y somos la reina de los ángeles. Música 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 Es lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Es lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. En Cana de Galilea el vino faltó. María dijo que hicieran lo que mandara el Señor. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor. Es lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Es lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Y somos los heredos del Rey para Cristo. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. En un cuerpo nos unió el Señor. Por medio de su amor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor Por el desierto el pueblo va cantando su dolor En la noche brillará tu luz, nos guía en la verdad Cristo muriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados, soy Sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame, hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Señor, vengo a ofrecerte mi corazón Para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender a vivir como tú Haciendo el bien para todos Buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo muriste en una cruz Cristo muriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados, soy Sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y hazme otra vez Gloria, 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 aleluya En nombre del Señor Cuando sientas que tu hermano Necesita de tu amor No le cierres las entrañas Y el calor del corazón Busca, rompa en tu recuerdo La palabra del Señor La palabra del Señor Y le es el amor Gloria, 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 aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cristo chico que quiere oro Su consuelo encontrará Quien es pobre, quien es limpio Será libre, tendrá paz Ronto pronto tus cadenas Eres libre de verdad Empieza a caminar Ronto pronto tus cadenas Si el camino se hace largo Si te cansas bajo el sol Si en tu campo no ha nacido Ni la más pequeña flor Toma mi mano y cantemos Unidos por el amor En nombre del Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Mi ley es el amor Cuando sientas que tu hermano Necesita de tu amor No le cierres las entrañas Y el calor del corazón Busca como tu recuerdo La palabra del Señor Mi ley es el amor Música 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 No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Música No todo se va a acabar No todo está tan mal No todo está perdido No todo se viene abajo No todo se va a acabar Música Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Señor Jesús Señor Jesús Sé que estás conmigo Y no todo está mal Aleluya Música Y aunque todo parezca mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Y aunque todo aparente mal Y aunque todo aparente mal Siempre tendrás a Jesucristo Él llenará tu corazón de su amor Música No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual Música No todo está tan mal Mira la ventana de tu mañana Y verás que bonita es No todo está tan mal No todo está tan mal No todo puede ser igual No todo está tan mal Música No todo está tan mal No todo está tan mal Y verás que bonita es No todo está tan mal No todo está tan mal En el cielo está mi madre, que al padre fue consagrado Y como era tan humilde, por eso fue coronada Aunque a algunos la desprecien, yo le cargo con el alma Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada Y aunque a algunos les moleste, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Que en vuelta está por el sol, que la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada En el capítulo 12 del libro del apocalipsis Se encuentra una mujer por los ángeles rodeada Que en vuelta está por el sol, que la luna está parada Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Coronada su cabeza y es María la humilde esclava Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Fue coronada mi madre, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada Por los ángeles del cielo, María fue coronada María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Fue coronada María, María fue coronada Hay los caminos que hay en la vida Hay los caminos que hay en la vida El camino alto que baja la perición Un camino alto, difícil encontrarlo Creo que lleno en Cristo y así se encontrará El camino blanco, difícil de encontrarlo Creo que lleno en Cristo y así se encontrará Hay dos caminos que hay en la vida El camino blanco, difícil de encontrarlo Creo que lleno en Cristo y así se encontrará El camino blanco, difícil de encontrarlo Creo que lleno en Cristo y así se encontrará El camino blanco, difícil de encontrarlo El camino blanco, difícil de encontrarlo El camino blanco, difícil de encontrarlo ¿A dónde iré? ¡A dónde iré? ¡Allá en el cielo! ¿A 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 dónde iré? ¡Allá en el cielo! ¡Allá en el cielo! ¿A dónde iré? 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 ¡Allá en el cielo! Pie derecho, pie izquierdo Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, la cabeza Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza, los hombros, los hombros Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza, la cabeza, los hombros, los hombros La cadera, la cadera, padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie derecho, pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza, los hombros, los hombros, la cadera, la cadera Y con él pega justo su favor, llega la orquesta Y los hermanos, la voz de salvación Aunque tú no sabes lo que en Damasco pasó Fue el espíritu santo, fue el espíritu santo, fue el espíritu santo Fue el espíritu santo, lo que en Damasco se derramó Fue el espíritu santo, fue el espíritu santo, fue el espíritu santo Fue el espíritu santo, lo que en muchas almas se bautizó Maestro, que lloren esos pedales Como Jeremías, lloraba y lloraba, así quiero yo, orar y llorar Como Jeremías, lloraba y lloraba, así quiero yo, orar y llorar Y Dios le contestó, la petición que hacía Así quiero yo, que contestes hoy, así quiero yo, que contestes hoy la mía Como Jeremías, lloraba y lloraba, así quiero yo, orar y llorar Como Jeremías, lloraba y lloraba, así quiero yo, orar y llorar Y Dios le contestó, la petición que hacía Así quiero yo, que contestes hoy la mía Y Dios le contestó, y Dios le contestó, la petición que hacía Así quiero yo, que contestes hoy la mía Y el sabor del pueblo, el pueblo católico Y Dios le contestó, la petición que hacía Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Y cuando él pasa, todo se transforma Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, se va la tristeza Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Y cuando él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Este es el Cristo que yo predico Él sana a los enfermos Expulsa a los demonios Y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico Y no me canso Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Expulsa a los demonios Y es mi salvador Y yo le alab должно Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios y es mi salvador Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios y es mi salvador Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Viene la alegría para ti y para mí Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Por eso, ven con nosotros al caminar Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar Santa María, ven María, ven Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Por eso, ven con nosotros al caminar Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar Santa María, ven Santa María, ven Santa María, ven Si por el mundo los hombres Sin conocerse van No niegues nunca tu mano Al que contigo está Por eso, ven con nosotros al caminar Santa María, ven María Ven con nosotros al caminar Santa María, ven Santa María, ven Aunque parezcan tus pasos Inútil caminar Inútil caminar Tú vas haciendo caminos Por eso, ven con nosotros al caminar Santa María, ven Santa María, ven Santa María, ven Amén Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz En el centro de una blanca nube, en el centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando, se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma, es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Y nosotros los guatemaltecos Y nosotros los guatemaltecos La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre de bondad La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre de bondad Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores Por los pecadores, para que haya paz Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América, que ha venido a América Que ha venido a América, que ha venido a América En canas de Galilea El vino faltó María dijo que hiciera lo que mandara el Señor Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Y se acaba tu alegría, si solo tienes dolor Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios ¡Suscríbete al canal!